Hola amigos, soy el de Logan y aunque ya hablamos anteriormente de Marvel Dice Tron, bueno, hoy quiero hablarles más a detalle de Loki. Loki es un ilusionista, es un agente del caos, entonces él mayormente va a tener pues estos tres tokens, uno que es la ilusión, lo que le va a permitir cuando lo atacan, descartarlo para darte a elegir una de estas tres cartas. Y dependiendo de cuál carta elijas, es la ilusión que te vas a topar. Puede ser que le hagas daño, puede ser que falles completamente o puede ser que le hagas solamente la mitad del daño en lugar del daño completo. Además tiene su bolsa de trucos, la bolsa de trucos puedes ponerle máximo dos a cada persona, también tú puedes contar para ello y la bolsa te va a servir porque al principio de tu turno en la fase de Loop Keep o mantenimiento, vas a lanzar un dado. Y dependiendo de lo que caiga en el dado, van a pasar varias cosas. Si sale por ejemplo un 1, pierdes un punto de CP. Si sale un 2 a un 5, Loki, o sea tú, vas a elegir qué es lo que pasa. Puedes curarte 2, hacer 2 daños o ganar un CP. Así que si le aventaste una bolsa de trucos a alguien más, puedes hacer que pierda CP, puedes hacer que pierda vida, puedes, si tú lo tienes, hacerte ganar vida o hacerte ganar CP. Y si sale un 6, tan simple, el personaje que lo tenga va a ganar 2 puntos de combate. Ahora Loki, a través de sus habilidades y de sus cartas, lo que va a estar haciendo mucho es repartir estas bolsas de trucos, ya sea a sí mismo o a los otros jugadores. Y además estos tokens de Spellbound, que lo que van a hacer es que se lo vas a poner a un jugador y durante su turno no va a tener acceso a esa habilidad. Entonces a lo mejor lo vas a terminar dejando sin posibilidad de utilizar sus dados porque les quitaste todas las posibles opciones, bueno, máximo 3, que puedan utilizar para atacarte a partir de la tirada. Entonces Loki es mucho de estar manipulando lo que va a pasar a partir pues del caos y de la suerte, de los diferentes trucos que él tiene con sus bolsas de truco y con sus cartas de ilusión. Esto es Loki. Espero esta información les resulte útil. Recuerden compartir, comentar, suscribirse, darle like, pero sobre todo jugar algo diferente.